La verdad que tengo una alegría enorme y una confianza también en el triunfo que venimos cimentando desde este trabajo, desde el trabajo que nosotros hacemos territorialmente, pero esencialmente, el trabajo que hacen todos los candidatos. Estamos a día de una elección, lo dijo la Eugenia hace ratito, no hay otra oportunidad. Por eso el 11 yo les pido que nos den una oportunidad. Con el voto de ustedes vamos a cambiar y vamos a tener los centros de atención primaria, la salud abierto las 24 horas. Vamos a implementar la doble jornada en las escuelas bilingües. Con el diálogo vamos a convocar un congreso provincial de educación. Con el voto de ustedes vamos a tener la mejor seguridad del país. Con el voto de ustedes también vamos a construir 10.000 viviendas, porque la obra pública es nuestra. Sabemos construir obra pública. Por eso yo les pido que nos den una oportunidad, que nos ayuden para el 11 de junio poder obtener un triunfo contundente en la provincia de San Luis, en la localidad de San Francisco, y de la mano crecer y desarrollarnos juntos. Muchas gracias a todos ustedes. Hermosa reunión.